Presuntos normalistas cubiertos del rostro provocaron destrozos en la gasolinera Macal en esta ciudad, regalando gasolina y aceite al público en general. Los jóvenes protestan contra el alza de la gasolina anunciados por el gobierno federal. La gasolinera quedó, los tanques fueron apedreados, las mangueras quedaron tiradas con el combustible regándose, lo que pudo haber ocasionado un incendio. ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Me escuchas? Tras 20 minutos de desastre al lugar, arribaron elementos de la policía estatal para resguardar e investigar los hechos.